López, director del Centro de Información Laboral. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, chicos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Es una alegría poder verlos en este inicio del año. Tenerlos nuevamente acá siempre es un gusto. La verdad que para mí también. La verdad no los veía desde el año pasado. Es verdad. Terminamos nuestras actividades. Es cierto. Así que es un gusto poder charlar con ustedes. Se viene un nuevo año del Centro de Información Laboral 403. Vamos a recordar un poco que... A ver, la intención del Centro de Información es brindar cursos con salida laboral, capacitar, capacitar y capacitar. Cursos cortos, pero mejor lo va a decir Daniel. Sí, hay cursos de 3, 6, 9 meses, o sea, todo el año. Y realmente, como vos decías, Claudio, capacitar, capacitar, es un año que realmente nosotros apostamos mucho para que la gente empiece a trabajar en muchas oportunidades. Realmente, oportunidades hay. Lo que hay que es capacitarse. Entonces, las empresas están demandando gente que tenga capacitación, que estén a un nivel como para poder alojarlos dentro de una empresa. Y bueno, eso nos hace que cuando trabajamos el año pasado con la planificación de acuerdo a lo que nos podían los empresarios, realmente tenemos la posibilidad este año de poder darle chance de trabajo a muchísima, pero muchísima gente. Así que tengan en cuenta eso, que realmente hoy por hoy el mercado de trabajo está absorbiendo gente para poder trabajar. Así que, como dijo Claudio recién, hay que capacitarse del curso que a uno le guste o lo que más le interese. Y nosotros tenemos realmente una cantidad de cursos más que interesantes. Si ustedes quieren, chicos, yo se los leo. Sí, cómo no, vamos a ir repasando algunos cursos y también, bueno, ya adelantando porque la gente ya estaba consultándonos con relación al tema de inscripciones. Bueno, hubo una preinscripción en diciembre, pero continúan ahora desde cuándo, en qué horario. Sí, Rodolfo, exactamente. Nosotros estamos de las 8 de la mañana, continuado, hasta las 21 horas. Realmente, el año pasado, cuando terminamos, que fue el 29, el último día, se habían inscrito muchísima gente, muchísimos cursos. Y cuando empezamos el lunes pasado, también empezó realmente de forma gradual y realmente la gente se fue inscribiendo, inscribiendo, inscribiendo. Nosotros estamos en Garibaldi 1583, como dije, de 8 de la mañana hasta las 21. Y realmente, aquellos que quieran, ahora voy a leer los cursos, los que quieran ir, háganse presente con dos fotocopias de documento, dos fotocopias certificados de estudios y realmente no esperen más porque ya el 15 de marzo estamos iniciando las actividades. ¿No es cierto? Así que realmente nosotros lo que queremos es que todo el mundo tenga chance. Por decirle, hay 12 cursos que ya están con lista de espera. ¿No es cierto? O sea, quiere decir que la gente ha venido anotándose, acelerando los tiempos. Ya 12 cursos con lista de espera. 12 cursos con lista de espera. Realmente, esto nos da una magnitud de la cantidad de gente que quiere aprender. ¿Cierto? Así que, por eso que les decimos, no esperen, llamen al 44-494-82. Elijan el curso que ustedes decidan y abriguen, pregunten, no dejen de consultar o ir a la Garibaldi 1582 como para poder tener una nueva oportunidad laboral. De eso se trata. Yo se los leo, chicos. Dale, vamos por partes y uno va... Claro. Bueno, en marzo comienza. Comunicación radial, ¿conoces el curso? Conocemos, sí. Conocemos. Lástima a los docentes. El curso es bueno. Los docentes son... Los señores son los docentes del curso de comunicación radial que realmente año a año, sinceramente, no es porque estén presentes ellos acá. Se arman unos grupos espectaculares. Este curso se da en la Cámara Empresaria. La semana pasada estuvimos arreglando con Natalia y Eduardo Palazzo el lugar, el horario para que los docentes estén dando este curso. Todavía hay seis grupos que lo pueden... Aquellos que están interesados pueden hacerlo. Comunicación radial. Modelado de impresión 3D, este curso se da en la pequeña y mediana empresa. Realmente un curso más que interesante. Auxiliar mecánico automotores. El año pasado entregamos un equipo, una ambulancia, que era una ambulancia para que usara el municipio para lo que hiciera. Instalación y reparación de equipos de climatización, aire acondicionado y todo eso. En esto tenemos que hacer hincapié. Hemos comprado un equipamiento de lo último que viene para este curso porque, como ustedes saben, la tecnología avanza. Bueno, a fines del año pasado adquirimos un equipamiento para este curso donde va a facilitar la enseñanza. Realmente espectacular. Soldador Herrero, un curso que todos los años también tiene su gran cantidad de alumnos. Especialista en alta cocina. Un curso que realmente también tiene toda la especialidad para la gente que quiere trabajar en gastronomía o aquellos que quieren hacer comidas especiales. Diseño y producción de muebles. Es un curso de carpintería donde realmente este curso es espectacular. Se da que van más mujeres que hombres. El año pasado terminaron 14 mujeres y 4 caballeros. O sea, la mujer está eligiendo cómo trabajar la madera, cómo diseñar, todo ese tipo de cosas. Peluquería y barbería. Este es un lindo curso que todos los años volvemos a hacerlo. Bueno, instalador de sistema de energía renovable, manipulador de alimento, auxiliar de protocolo y ceremonial. Un curso que también se va a dar en la Cámara Empresaria. Habilidades digitales. Asistente de mantenimiento y operación de sistema de sonido. Un curso interesantísimo para aquellos que trabajan con las consolas y todo ese tipo de cosas relacionadas a la música. Bueno, acá se les va a enseñar todo cómo es para arreglar consola, equipamiento de sonido. Diseño y producción multimedial. Un lindo curso también que se trabaja dentro de lo que es un estudio de televisión que va ligado al curso de los chicos que están haciendo comunicación radial. Mantenimiento de edificio. Armador y montador de componentes metálicos livianos. Robótica y automatización. Cocinero para acomodadores escolares. Este curso ya está completo. Tiene puntaje. Por eso también hay mucha gente interesada. Más realmente de cursos que realmente permitimos. Los micrófonos a veces... Estamos conversando con Daniel López, el director del Centro de Formación Laboral 403, todo lo que tiene que ver con la oferta educativa de este año 2023. Más allá de ampliar esto, vamos a recordar... Hay gente que dice, ah, ese curso me interesó. Vamos a recordar dirección y teléfono. Dirección y teléfono. Pueden llamar ahora. Ya están las chicas. Ya está Facundo. Facundo. Ya está Facundo. Le vamos a dar trabajo a Facundo. Si les da ocupado el teléfono, el viejo... Porque todavía tiene... A ver. Todavía tiene el cable. Todavía tenemos cable. O sea, el cable del teléfono todavía está. Todavía tiene el cable. No avise mucho por las dudas. No digamos mucho, sí. 444-9482. Ahora le va a dar ocupado. Facundo no está dando abasto en este momento. Sí, señor. Pero guarden el número, ténganlo ahí, insistan. 444-9482. Exactamente. El curso de programador también, que es un curso que realmente tenemos ahí desde hace muchos años y que realmente también está completo. Hay más de 70 personas anotadas en el lista de espera. Entran 40. Pero bueno, no dejen de anotarse igual porque las chances están. Hay mucha gente que se anotó el año pasado. Cuando volvemos a llamarlo para que puedan empezar este año, hay mucha gente que dice que no puede por el horario, por esto y por lo demás. Entonces, está la posibilidad de poder inscribirse. Así que, como dijo Claudio recién, Garibaldi 1583. Realmente, cursos de lo que ustedes necesiten aprender hay. Porque todavía me faltan muchos más. Pero yo les leí lo que realmente ya más o menos está como para poder aprender algo que realmente es maravilloso. Está muy bueno. Está muy bueno. Así que, bueno. Ahí estamos, trabajando a full, Claudio. Veíamos por acá, Daniel, algunos mensajes, saludos que le estaban enviando. En este caso, Elbertano, manda saludos. Bueno, al estimado Daniel, dice por acá, los cursos, si podríamos repetir sobre tecnología digital. Bueno, la consulta, que la canalicen directamente, telefónicamente al 444-9482 o Garibaldi 1583. Perfecto. Hola, buenos días. Podrían repetir los cursos sobre uso de tecnología digital. Ahora, en un ratito, los vamos a repetir. Sí, sí. Pero acuérdense que si se comunican ahí con el centro de formación van a tener toda la información. Muy bien. Me gustaría para el próximo bloque continuar conversando con Daniel López, en este caso, sobre las sedes, que también es algo muy importante. Mencionó algunas de ellas, pero tiene que ver con la penetración que tiene la sociedad del centro de formación laboral 403, especialmente en el mundo empresario. Perfecto. En el próximo bloque. Sí, perfecto. Daniel López, director del centro de formación laboral 403, cursos gratuitos. Bien, continuamos el desayuno con Daniel López, director del centro de formación laboral 403. Bueno, otro de los temas donde también se está trabajando tiene que ver con el foro de la construcción sustentable, ¿no? Así es, Claudio, vos, Rodolfo. ¿Por qué el foro de la construcción sustentable? Nosotros tuvimos más o menos dos años y pico sin actividad por el tema de la pandemia. Este año lo iniciamos ya con conversaciones con muchos empresarios y todos dijeron que sí. O sea que el foro de la actividad sustentable es todo un trabajo que se hace. Nosotros trabajamos en dos ordenanzas que fueron para poder, que se pudiera, toda lo que es la parte de construcción del Ballon Frame, Steam Frame, pudieran ser con la ordenanza debida y que no tuviéramos que estar detrás para que se habilitaran las construcciones. Bueno, gracias a Dios salieron a través del foro. Después otros trabajos que se van a ir haciendo siempre por la vía de la sustentabilidad. Esto está articulado con el centro de formación de acuerdo a la cantidad de cursos que tenemos nosotros en oficios. Y bueno, hemos llamado a gente de la pequeña y mediana empresa, de la cámara empresaria, empresarios individuales y todos decididos a participar. Ya creo que la semana que viene vamos a hacer la primera reunión en la cámara empresaria donde realmente vamos a reencontrarnos, vamos a poder elegir las nuevas autoridades porque si bien pasaron tantos años, en ese momento era presidente yo, pero el mandato duraba dos años, pero después justo vino la pandemia, así que tuvimos que parar con todo el desarrollo de actividades y todo lo que era lo institucional. Así que esto va a venir bien porque realmente es un paso más que importante y adelante y nuclea al sector empresarial de Tandil, de la construcción, para poder trabajar en víspera de todo lo que es cómo que hay que cuidar el medio ambiente porque creo que es uno de los elementos vitales que tenemos que tener en cuenta con todo lo que está pasando y realmente yo creo que es el momento como para poder empezar a trabajar con esto. Sinceramente para nosotros es un orgullo porque fue una idea nuestra también en ese momento cuando se creó el foro y bueno, hacia allá vamos para trabajar intensamente con esto. Qué lindo eso, qué bueno porque bueno, es para Tandil en definitiva lo que hace. Totalmente, esto es para Tandil, para el sector donde empresario que realmente necesita también ver sobre las nuevas modalidades de la construcción, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes saben que todo hoy lo que es energía renovable es punto fundamental donde tenemos nosotros también un curso de energía renovable como para poder ir viendo realmente todo lo que es sustentable para el desarrollo de una mejor ciudad y mejor calidad de vida. Daniel, ¿por qué no recordamos los cursos cuya inscripción está abierta? Van a ir empezando en distintos momentos del mes de marzo probablemente los distintos cursos, cada docente se va a comunicar con ellos. ¿Por qué no recordamos los que te parezcan? Bueno, sobre todo aquellos que hay cupo todavía, ¿no? Bueno, programador no hay cupo pero bueno, hay que anotarse igual. Anótense por la lista de espera. Sí, lista de espera. Modelado de impresión 3D mecánico de automotores, instalación y reparación de equipos de climatización, soldadura, herrería, diseño y producción de muebles, fideero, especialista en alta cocina, habilidades para aprender, peluquería, barbería, confesión de lencería y corsetería, comunicador para organizaciones sociales que va al curso de comunicación radio y televisión. Muy buen curso, no dejen de anotarse. Manipulación de alimento, auxiliar de protocolo y ceremonial, habilidades digitales, asistente de mantenimiento, operación de sistemas de sonido, pensamiento computacional, diseño y producción multimedial, mantenimiento de edificios, armador y montador de componentes metálicos y livianos, todo lo que es sistema de steam frame, de lo que hablábamos del foro recién. Robótica y automatización, este es un curso que se va a dar, que no se va a dar este año el de electricidad, sino este que es el de colocación de cámaras de seguridad y todo ese tipo de cosas que es necesario, hay mucha gente que necesita, muy útil. Muy útil. Totalmente. Muy vigente. Sí, sí, tal cual. Cocinero para comedores escolares, y bueno, y después, bueno, si seguimos leyendo, no vamos a estar muy bien. Daniel, el listado completo lo veíamos hace algún ratito, lo que tiene que ver con el Facebook del Centro de Información Laboral 403, ahí permanentemente van cargando información. Totalmente se va cargando información, porque ya hay una persona permanente, no solo anotando, porque se puede anotar a través de lo digital, pero se carga permanentemente por la plataforma. Hoy estamos articulados con la plataforma del Instituto, del Ministerio de Trabajo, de toda la gente que se va anotando en los diferentes cursos. Eso es muy importante. Pero reiteré el horario, por favor. Ahora vamos con la dirección y el teléfono. ¿Horario corrido? Horario corrido. ¿Por qué? ¿Por qué corrido? Empezamos a las 8, que está Facundo, hasta las 12. Yo estoy y me quedo hasta la 1. A las 13 horas viene Abril, que es la otra preceptora, o sea que estoy en ese horario yo, hasta las 21 horas. Garibaldi, 1583. 44-494-82 es el teléfono. Llamen, pregunten, vayan, no dejen de pasar la oportunidad para poder tener por lo menos una puntadita más en lo que es la parte de futuro, ¿no es cierto? Siempre hay que pensar en eso. Eso es muy importante. Sí, sí, es muy importante. Y reiteramos, 4-44-94-82, que es el teléfono, si quieren comunicarse ahora, si les da ocupado, bueno, Facundo Pobre está a cuatro manos, tenga paciencia. Si no contestan, ahora voy yo, le voy a dar una manito. Le va a dar una mano. Sí, está con el teléfono. Exactamente. Daniel, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, chicos, gracias a ustedes realmente, y me alegro de haberlos visto nuevamente. Y bueno, vamos a tener seguramente durante el año más comunicación. Sí, señor. Y la semana que viene, íbamos a hacer una reunión para esta semana de los instructores, pero la vamos a pasar para la semana que viene. Para ya empezar a ver las distintas realidades y cuándo comenzamos y qué día. Ah, y había quedado algo pendiente, el tema de los lugares. Exactamente. Bueno, los lugares tenemos Cámara Empresaria, Pequeña Mediana Empresa, la sede nuestra en Garibaldi, 1583, y en el sector, el Zoom, que está en Calle Estrada y Padre Mujica, el Zoom de Tunita, del centro de la comunidad del barrio La Tunita, liderado por Cachacena y Mita Piqué, hermoso lugar. De ahí se dan varios cursos realmente que son muy, pero muy interesantes. Y alguno que otro curso, como el de inmoblería, que se va a dar en una empresa, pero todavía no tenemos la dirección de este curso. Clarísimo. Gracias, Daniel. No vamos a seguir encontrando si os quiero. Gracias, gracias, chico. Y buen año para usted. Igualmente. Daniel López, charlando con nosotros, director del Centro de Formación Laboral 403. ¡Gracias!